el PRD aquí en Jalisco, porque Natalia Juárez Mirana nos va a platicar de una reforma electoral que están promoviendo tanto el Partido Acción Nacional como Movimiento Ciudadano que podría generar desigualdades en las competencias del siguiente año. ¿De qué se trata? ¿Cómo estás Natalia? Muy buena tarde. Omar, con mucho gusto saludarte a ti, a tus escuchas televidentes. Pues sí, mira, son dos iniciativas que se presentaron, bueno, son varios, tres partidos políticos, pero la reforma o la iniciativa empanizada que le llaman porque es una reforma, una iniciativa entre Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, que quiere reducir al 50% el tiempo de campaña para el próximo proceso electoral. Nosotros, evidentemente, como tú lo acabas de decir, nos parece una iniciativa a todas luces inequitativa, por supuesto que es antidemocrática, por supuesto que no genera las condiciones mínimas de igualdad, de equidad para todos los partidos políticos, para los nuevos, para los que ya estamos, para los muy consolidados, para los que están en el poder, para los que estamos en las directuras comunes desde ahorita. Es decir, todos debemos tener las mismas condiciones para empezar este proceso, sobre todo en una coyuntura tan particular, tan única, tan inédita como la que estamos viviendo y como la que viviremos el próximo proceso electoral. Fíjate que ahorita está en un debate justamente con el diputado Gustavo Macías y él nos decía que es que los ciudadanos van a estar con los temas de inseguridad, temas de recuperación económica, recuperación de empleo. Es decir, puros temas que el gobierno del Estado no va a lograr, según ellos ya, tener más o menos en orden estos temas. Ellos ya ven que en junio, en un año, las cosas van a seguir igual y que entonces los ciudadanos, pobres ciudadanos, no hay que meterlos a este nivel de estrés, como si los ciudadanos fuéramos menores de edad, como si necesitáramos que nos estuvieran tutoriando todo el tiempo y cuidando, como si no tuviéramos la capacidad de decidir, de no abrirle al candidato o abrirle al candidato, de recibirle un volante o no recibirle un volante, de hablar o no hablar con el candidato, de ir o no ir al píjimo. Esa es una cosa que el ciudadano va a decidir, Omar. Y estos señores, aprovechándose de la mayoría que tienen en el Congreso, están utilizando argucios legales para usarlas en beneficio político. Eso es perverso. Querer aprovechar un discurso de protección al ciudadano para aprovecharse ellos y beneficiarse políticamente es perverso y es frívolo. Sin embargo, hay un punto quizá en el que podríamos estar de acuerdo, es que las campañas políticas se han hecho muy largas y muy costosas. En este sentido, ¿qué es lo que propone el PRD Jalisco para que no sean afectados por esta reforma que pretenden hacer en tanto del PAN como en Movimiento Ciudadano? Mira, nosotros, acuérdate, en el 2012 fue la última vez que, por ejemplo, los candidatos para diputados locales y federales eran ya de tres meses lo que dura la campaña de gobernador y de presidencia de la República. Luego se redujo a dos meses, que es lo que está ahorita después de una reforma electoral. Yo creo que es larga, dependiendo de dónde lo veas también, Omar, porque si lo ves desde un distrito al interior del Estado, en el Distrito 1, por ejemplo, que las distancias son larguísimas, que los poblados están muy separados uno de otro, pues es muy diferente a si te vas al Distrito 2, de que yo he participado en él, en el que es una casa tras otra, tras otra, tras otra, y que aún así no te alcanza como candidato a recorrer caminando, si lo quieres hacer bien, porque hay que caminar la calle, porque también hay que conocer el distrito, porque también hay que conocer las necesidades, las historias de la calle y de los pueblos. No te alcanza, Omar, te lo digo en buena onda, saliendo todos los días, siete horas al día a recorrer y el 30% del distrito hablando en lo metropolitano. Eso lo hablo desde un candidato. Desde el lado del ciudadano, pues te digo, el ciudadano es mayor de edad, él te cierra la puerta o no te abre la puerta o te dice, discúlpeme, estoy trabajando, no lo quiero recibir, no la quiero recibir, con permiso. Y creo que esto es más de una percepción que de una cuestión real y concreta, Omar, creo yo. Habría lo mejor que hacer algún tipo de participación donde nos digan los ciudadanos si efectivamente es hiper larga una campaña de dos meses, son 60 días, caros, pues también es bien relativo. Digo, yo te puedo decir que la candidatura última que nosotros, porque yo participé, 200, 250 mil pesos con los que yo trabajé en dos meses, trabajaba todos los días con un equipo. Pues es caro o es barato, pues eso no lo sé. Pero es lo que, al menos yo, en mi experiencia, tenemos. Entonces, creo que habría que revisar bien esto en cuestión de las percepciones y de la realidad concreta para saber si efectivamente es tan larga. Si los ciudadanos lo consideran, pues entonces hagamos las reformas que tengamos que hacerlo, pero en consenso, no con una aplastante mayoría que quiere beneficiarse políticamente de eso. Te quería preguntar de eso, Natalia. ¿Cómo les podría afectar que les reduzcan el tiempo de campaña si el tiempo de campaña es igual para todos? Lo que pasa es que yo ya te digo, yo estoy trabajando sobre candidaturas comunes. Es decir, ellos, los dos, por ejemplo, MC y Acción Nacional, pueden proponer al mismo candidato en cualquier región, en cualquier distrito. Eso pues te da muchísima facilidad, te da muchísima más amplitud. Y ellos lo están trabajando, no nos hagamos tontos. Ellos están trabajando ya esto desde ahorita. ¿Que no es ilegal? No, no es ilegal. Pero que sí dejan desventaja. Acuérdate también, Omar, que van a entrar dos partidos nuevos a la contienda. No se nos olvide esto. Y no se nos olvide que yo no estoy hablando solamente por el PRD, que es el instituto que yo represento. A mí sí me importa una cuestión más superior que tiene que ver con una construcción de la democracia. Que estamos en pañales, también eso es cierto. Y van a entrar dos nuevos institutos políticos en cero, completamente en cero. ¿Eso no te parece inequidad? Cuando estos están expuestos completamente a los medios de comunicación, tienen recursos para ir a sus distritos, están constantemente ahí, están en redes, están en medios. Y luego salen a esa campaña. ¿No te parece? ¿Es inequitativo? Claro, Natalia. Bueno, pues nosotros te agradecemos mucho que nos hayas dado estos minutos para explicarnos precisamente de lo que se trataba esta iniciativa. Nada más quisiera preguntarte, ¿cuál es el momento procesal en que se encuentra esta iniciativa? Estamos ahorita en comisiones, porque son varias las propuestas. Hay propuestas que nosotros estamos de acuerdo, por ejemplo, la cuestión de la representación proporcional en cuestión de género. Estamos absolutamente de acuerdo, que es una propuesta que hace el Revolucionario Institucional, pero que es una propuesta o un principio que nosotros hemos peleado desde siempre, desde el PRD. Fuimos los primeros que estuvimos con la cuestión de género en la representación legislativa y la representación de los jóvenes también que estaba presentando la Regeneración Nacional, que también estamos de acuerdo. Es decir, no estamos al no en todo, pero en estos dos puntos, tanto de la reducción del presupuesto como la reducción del tiempo, no estamos de acuerdo. Ahorita están en comisiones revisándolas de puntos constitucionales, según tengo entendido, y mañana estarán ya en el Pleno votando lo que la comisión vaya a proponerles. Pues al pendiente de lo que suceda entonces en el Congreso. Muy al pendiente. Muchísimas gracias, Natalia, por tu tiempo. Omar, sabes que se te aprecia y se valora mucho tu trabajo. Gracias. Gracias. Saludos. Bueno, nosotros continuamos con la información.